Hola, aquí David Cantone. Hoy te traigo algo muy útil, un tutorial paso a paso de cómo crear muy buenas miniaturas para tus vídeos de YouTube sin necesidad de utilizar Photoshop ni de instalarte ningún programa en el ordenador. Como bien sabes, tener buenas miniaturas para tus vídeos será clave para el éxito de tu canal, porque éstas, junto al título que utilices, serán el principal reclamo para que los visitantes de YouTube, incluidos tus suscriptores, vean tus vídeos. Pero antes de que dé paso al tutorial, dale a like al vídeo si te gustaría que hiciera más tutoriales sobre YouTube y dime debajo en los comentarios de qué te gustaría que fuera el siguiente tutorial. Ahora sí, vamos con el tutorial. En este tutorial para hacer nuestra miniatura vamos a utilizar PixLR, posiblemente la mejor alternativa gratuita a Photoshop en estos momentos. Se trata de una aplicación web, por lo que no necesitamos descargar ningún programa en el ordenador. Lo primero, vamos a la página Pixlr.com y abrimos la aplicación web que dice Pixlr Editor. Le damos a crear una nueva imagen. Buscamos aquí donde pone Movie 720p, es decir, 1280x720 y clicamos en Transparente para que el fondo sea transparente. Ahora vamos a Archivo, Abrir imagen y seleccionamos todas aquellas posibles imágenes que queramos utilizar para el fondo en nuestra miniatura. Te recomiendo que tengas varios posibles fondos, así luego en la edición podrás fusionarlos y conseguir un fondo único y llamativo para tu miniatura. Ahora, estas imágenes que hemos abierto de los posibles fondos hay que moverlas al proyecto de la miniatura, donde llevaremos a cabo la edición. Esto lo puedes hacer seleccionando la imagen, copiándola y pegándola en el proyecto de la miniatura ya sea de forma manual o con atajos de teclado. O bien, todavía más fácil, arrastrando la capa de la imagen al proyecto de la miniatura. Una vez pasadas las imágenes al proyecto, ya podemos cerrar sus ventanas. Ahora ajustamos el tamaño de las imágenes utilizando la función Transformación Libre y las movemos por el canvas hasta que queden como queremos. Bien, ahora toca añadir un texto a la miniatura que sea fácil de leer, que describa el contenido del vídeo y que despierte el interés del visitante. Elegimos el tipo de letra que más nos guste, el color y el tamaño. En este caso voy a utilizar un tipo de letra que sea muy visible, de color blanco y utilizando el máximo tamaño permitido. Luego te mostraré cómo se hace para aumentar todavía más el tamaño del texto y cómo aplicar un degradado de color y efectos en los textos, pero eso lo haré más adelante en el proceso de edición. Antes vamos a ver cómo quitarle el fondo a una fotografía en la que salgas tú para poder incluirla en la miniatura. Abrimos la fotografía. Ajustamos el tamaño más grande o más pequeño según lo grande que quieras que sea tu imagen en la miniatura. En este caso yo reduzco su tamaño a 1280 píxeles de ancho. Seleccionamos la herramienta varita y ajustamos la tolerancia. Por ejemplo, la voy a reducir a 15. Luego hacemos clic en las partes de la imagen que queremos eliminar y las borramos. Para que este proceso sea más fácil y rápido es recomendable que haya una diferencia clara entre los colores tuyos y los del fondo. Por ello, cuando te hagas la fotografía asegúrate que el fondo contrasta con tus colores. En este caso con un fondo blanco ya me sirve. Además de la herramienta varita utilizaremos otras dos herramientas para acabar de eliminar el fondo. La herramienta marco para restos grandes y de fácil acceso y el borrador para los restos más pequeños y de difícil acceso que no pudimos limpiar con el uso de la varita ni con el marco. Para facilitarnos el trabajo de eliminar los restos del fondo, podemos crear un fondo con el bote de pintura de color verde o de otro color que contraste con esos restos del fondo. Así nos resultará más fácil de ver y de borrar esos pequeños restos que todavía quedan. Una vez tenemos nuestra imagen sin fondo o de cualquier otra cosa que queramos poner en la miniatura, la trasladamos al proyecto de la miniatura. Hecho esto, ha llegado el momento de retomar la edición de los textos para que sean más visibles, más atractivos y en definitiva más atrayentes para el visitante. Para aumentar el tamaño de los textos por encima del límite, tenemos que tener la capa del texto seleccionada. Vamos a la pestaña de capa y le damos a rasterizar capa. Hecho esto, ya podemos utilizar la función transformación libre con el texto, con la cual podremos aumentar el tamaño lo que sea necesario para que quede bien. Hacemos lo mismo con la otra capa de texto. Ahora vamos a aplicar un degradado de color en uno de los textos. Teniendo su capa seleccionada, vamos a la pestaña editar y le damos a select pixels, es decir, seleccionar píxeles. Seleccionamos la herramienta degradado, elegimos el tipo de degradado que más nos guste y le asignamos los colores que queremos para este. A modo de ejemplo, voy a utilizar para un extremo el rojo y para el otro extremo el amarillo. Y le aplicamos el degradado al texto hasta que quede bien. Ahora, para que los textos destaquen más del fondo, vamos a probar en estos los efectos de sombreado y de resplandor. Para ello, teniendo la capa del texto seleccionada, le damos a estilos de capa y seleccionamos sombra paralela. Probamos diferentes numeraciones hasta que quede como nos gusta. Lo mismo con la opción de resplandor exterior. Probamos con diferentes colores para el efecto del resplandor y dejamos la que mejor quede, en este caso la azul. Aún hay algo que podemos hacer para destacar más el texto del fondo. Duplicamos las capas de texto y cambiamos el modo de la capa duplicada en los ajustes de capa. En este caso, el texto blanco duplicado lo pongo en el modo multiply o multiplicar y luego combino las dos capas para que sean una sola capa. Hago lo mismo con el texto en color, solo que esta vez elijo el modo hard light o luz fuerte. En tu caso, juega con los diferentes modos de capa que hay y con la opacidad de las capas hasta que des con el efecto deseado para el texto. Ahora, aplicamos algunos ajustes de imagen a nuestra fotografía para que se vea mejor. Aunque podríamos dejarlo aquí, pues el resultado ya es bueno, quiero mostrarte cómo conseguir fondos únicos y llamativos. Para ello, ponemos visibles algunas de las capas de los diferentes fondos que tenemos en el proyecto y hacemos pruebas cambiando sus modos de capa y su opacidad hasta que demos con algo que nos guste. Podemos añadir ajustes de imagen y filtros para crear nuevos efectos en el fondo. Si algún cambio no te convence, no tienes más que regresar al estado anterior seleccionándolo en la historia de la edición. También podemos añadir una imagen para que llene el espacio vacío que ha quedado en la zona del texto. Una imagen que tenga que ver con el contenido del vídeo. En este caso voy a poner el icono de YouTube. Con la función transformación libre, ajusto su tamaño y lo inclino para que quede mejor. Aplico en esta imagen unos retoques como ya hiciera con las capas de texto y también inclino el texto para que quede mejor. Por último, podemos mover por el canvas todas las capas que tenemos visibles para ver en qué posición quedan mejor y una vez satisfechos con el resultado ya podemos ir a archivo y darle a guardar. Puedes guardar el archivo en jpg a máxima calidad o bien en png. Eso sí, el archivo no puede pesar más de 2 megabytes pues es el límite marcado por YouTube para las miniaturas. También puedes guardar el proyecto en un archivo pxd de pixel r y con ello poder regresar y reutilizar este proyecto en pixel r cuando quieras. Bueno, pues aquí tienes el resultado. No está mal, ¿verdad? Sobre todo si tenemos en cuenta que esta miniatura la hemos creado con una aplicación web gratuita y que solo hemos dedicado unos minutos a su edición. Esto solo es un ejemplo de lo que puedes conseguir con pixel r y un poco de imaginación. No tienes por qué seguir este mismo estilo de miniatura. De hecho, te recomiendo que busques tu propio estilo, uno que sea adecuado a la temática de tu canal y que te diferencie del resto de canales de YouTube. No subestimes la importancia de las miniaturas. Dedica el tiempo que sea necesario a hacer las mejores miniaturas posibles, pues de estas dependerá en buena parte el éxito o el fracaso de los vídeos que publiques y por extensión de tu canal.